El verano ya ha tocado a su fin y al final llegó el verano, ¿no? O el final del verano llegó, que decía el dúo dinámico, Manolo y Ramón. Bueno, pues esta lamentablemente es la realidad. La realidad porque seguramente ha faltado creibilidad por parte del gobierno para saber vender la imagen de España, a diferencia de lo que ha pasado en Portugal y en Grecia. Una credibilidad que no ha calado, al menos en Reino Unido, en los países del norte de Europa, en Francia, en Alemania, en Bélgica. Y sin embargo hay flujos turísticos, que yo diría que son más o menos de una cierta importancia, hacia Portugal y hacia Grecia. Eso implica que aquí las cosas no se han hecho de la mejor manera. Y nos ha faltado en este caso lo que es la llamada diplomacia económica. No puede ser desde mi punto de vista que mientras que Boris Johnson anuncia en Londres el que no se viaje, o mejor dicho la cuarentena para quienes vuelvan de España, lo que no puede ser es que nuestra ministra de Asuntos Exteriores esté en Ankara. Algo a fallar.